hola qué tal mi gente el día de hoy venimos con un videito diferente el día de hoy le vamos a hacer una broma a mi novia vale le vamos a hacer creer que se va a ganar estos 180 mil si es capaz de meter este huevo a esta botella de agua vamos a ver cuál es su reacción pero lo que ella no sabe es que yo le voy a quebrar este huevo y le voy a echar agua yo sé que esto le va a enojar y le va a dar mucha rabia porque ella se acabó de peinar y se acabó de planchar el pelo entonces vamos a ver cuál es su reacción mi gente amor vale amor amor venga hagamos un favor amor vea se quiere ganar 180 mil si claro bueno amor vea es que le tengo un reto si usted es capaz de meter este huevo adentro de este tarro con agua se gana esos 180 mil que yo tengo aquí eso es imposible no como que imposible usted va a ser hermoso ay si mi hombre hace plata porque sabe que no voy a poder hacer eso amor pero si se puede si se puede no se puede como así si se puede este huevo dentro del tarro con agua claro si se puede ay eso es obvio que no si ese es más grande que la que pero sin reventarlo sin reventarlo pero ese es más grande que el huequito pero si se puede si se puede quiere que le muestre a ver bueno si yo lo hago usted me da los 180 mil a mí si se puede si quiere le muestro pero usted si le muestro pero usted me da los 180 mil a mí listo pero es que eso es imposible no si se puede si le estoy diciendo que si le puede es porque si le puede no si lo hacemos tú me da los 180 mil a mí entonces si yo te lo muestro si si te me da pero sin reventarlo si sin reventarlo amor es que si se puede no nada 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 si se puede muestra pero me da los 180 mil entonces a mí bueno listo vale tú me da 180 mil a mí no sé dónde los vas a sacar pero nos da a mí si muestra si segura listo vea empecemos vea eso es imposible si vea si ve mire 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 que ahí va andando acá abajo y ya empieza a entrar otro poquito si vea mire mire va que ahí va entrando ya si vea ya sabemos no? ¿como? eso obviamente no va a correr ahí va entrando no vio que entró otro poquito no sigue sigue pues ya ahí es que van andando así ya ahí van andando vea ay vea 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 venga vea vea no ahhhh no o o o ¡Ay, no! ¡Ay, eso no me va a reentrar el putazo! ¡Ay, sí o qué sí es puro! ¡Ay, no! ¡Ay, sí o qué sí es puro! ¡Vamos, que llevo un trapo! ¡Sí o qué sí es puro! ¡Ay, vea! ¿Qué pasó? ¡Oh, se pone así por huevito a que le sea un tratamiento! ¡Claro, que es un trapo! ¡Uy, no! ¡Ese es un tratamiento, amor! ¡Pues tratamiento, soy lo que me estás arreglando! ¡Ese es un tratamiento, pues venga! ¡Y yo acabo de valer y trapear también! ¡No, pero si no me culpan! ¡Dip eso, yo no voy a quitar eso! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Sí, bebé! ¡Ay! ¡Ay, eso le ha tocado limpiarlo a usted! ¡No, ya! ¿Por qué? ¡Va a tragarle asco y la trapeadora! ¡Hola! ¡Es una disculpa mía! ¡Qué fuerte hace punto conmigo!